Hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? ¿Ya listos para comenzar una semana más? Espero que hayan sido persistentes y hayan terminado su tarea. Ahora, como vimos, ya tenemos un tema nuevo que es el verbo to be, ser o estar, en pasado. Y vamos a tener una lectura. We are going to have a reading. Today, we are going to have a reading. ¿Se acuerdan? We are going to, vamos a, have, tener, a reading, una lectura. Today, we are going to have a reading, ¿ok? Number one, first, get the idea, get the idea, ¿ok? Do not try to understand everything. No tienes que entenderlo todo. Get the idea. Number two, check, check what you know and infer what you don't. ¿Qué significa esto? Get the idea. Toma la idea general, no trates de entenderlo todo. Número dos, checa lo que sí sabes. Y número tres, infiere. Descubre por la idea de lo que está hablando qué es lo que no sabes, ¿ok? Muy bien. Lo tengo aquí escrito para ustedes. Today, we are going to have a reading. Today, we are going to have a reading. Number one, get the idea, get the idea. Number two, check what you know, check what you know. Number three, infer what you don't, infer what you don't. Esto es, trata de adivinar lo que no sabes simplemente tomando la idea de lo que está hablando, ¿ok? Esta lectura viene en dos partes. Vamos a hacer la primera porque es lo único que nos cabe en el pizarrón, ¿de acuerdo? Dice, hi, I'm Luis. Hi, I'm Luis. My mom's surprise birthday party was Saturday night. It was a hit. Hi, I'm Luis. My mom's surprise birthday party was Saturday night. It was a hit. I was in charge of lights and my dad of music. I was in charge of lights and my dad of music. My brother and two sisters were under the table. My uncle and aunt were behind the kitchen. My cousins were in back of the sofa. Okay? Very good. One more time that part. My brother and two sisters were under the table. My uncle and aunt were behind the kitchen. And my three cousins were in back of the sofa. ¿Ok? Hasta este momento hay muchas palabras que ya conocemos. Ya las hemos visto. Pero voy a hacerles unas preguntas. Who is writing? Who is writing? What's the name of the person who wrote this reading? What's the name? Hi, I'm Luis. ¿Quién escribió? Luis. ¿Acerca de qué escribió? Ustedes díganme. ¿Escribió acerca de una persona? ¿Escribió acerca de un animal? ¿O escribió acerca de un evento? Piénsenlo un momento. Hi, I'm Luis. My mom's surprise birthday party was Saturday night. It was a hit. Hola, soy Luis. ¿De qué habla? Surprise birthday party. Surprise birthday party. ¿Qué es eso? ¿Una persona, un animal o un evento? Write an event. Event. ¿Ok? Muy bien. Luego, ¿qué dice? ¿Cuándo fue ese evento? Saturday night. Recuerden que siempre abreviamos los días con las primeras tres letras. Sat. Con punto es Saturday night. El sábado en la noche. It was a hit. No sabemos quizás qué significa la palabra hit, pero podemos buscarlo y sabemos que es lo mismo que fue un éxito, fue fabuloso. Hit es golpe. Y nosotros a veces decimos fue un chutazo, algo padre, un golazo. Estuvo muy bien. ¿Ok? Luego dice, I was in charge of lights and my dad of music. I was, yo estaba, y luego dice luces, y mi papá de música. ¿Qué querrá decir in charge? In charge. Fíjense cómo se parece un poquito al español. Quítenle la H, es encargo. Cargo de. Yo estaba a cargo de luces. Y mi papá, o mi papi, dad, es papi. Mi papi de la música. ¿Ok? Luego. My brother and two sisters were. Estas dos palabras, was y where, las vimos la semana pasada. Y vimos que significan estuvo, en singular, estuvo, fue, era, estaba. O en plural, estuvieron, estaban, fueron o eran. ¿Verdad? En este caso, my brother and two sisters were under, under, under the table. Mi hermano y mis dos hermanas, debajo de la mesa. ¿Qué podemos poner ahí? Muy bien. Estaban debajo de la mesa. Recuerden que es una surprise, surprise. Birthday party. ¿Verdad? Luego dice, my uncle and aunt were behind the kitchen. My uncle and aunt. ¿Se acuerdan esas palabras que vimos sobre la familia? Mi tío y mi tía were behind the kitchen. Behind, behind the kitchen. Mi tío y mi tía estaban detrás de la cocina. Y luego, mis tres primos, in back of the sofa. In back of the sofa. In back of es otra forma de decir behind, detrás de, o en la parte trasera de, ¿ok? Son sinónimos behind y in back of. Cualquiera de las dos se puede usar de la misma manera. Así que todos estaban escondidos, ¿verdad? Tenemos al papá, perdón, al hermano y a las dos hermanas debajo de la mesa, a los tíos atrás de la cocina y a los primos atrás del sofá. ¿Ok? Voy a mover un poco la cámara para ver el último, la última oración. Mientras tanto, si quieren tomar una captura de pantalla, porque después vamos a contestar un cuestionario. ¿De acuerdo? Ok. Nos vamos para abajo. Dice We all yelled surprise. Mom was so happy. We all yelled surprise. Mom was so happy. We all yelled surprise. Mom was so happy. Aquí hay palabras que posiblemente no entendamos. Sin embargo, tenemos la idea. ¿De qué estará hablando? Si dice, todos nosotros, ¿quién sabe qué? Surprise. Debe ser, gritamos, ¿verdad? O algo parecido. Eso es inferir. Después dice, mom was so happy. Mamá estaba so happy. Después vamos a ver qué quiere decir so. Pero, mamá estaba muy feliz o tan feliz. ¿De acuerdo? Copien esta última oración porque nos vamos a la siguiente parte de la lectura. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos la siguiente parte de la lectura. ¿Ok? Listos. Dice There were many surprises. There were many surprises. First, my father was ready with their favorite music to dance. First, my father was ready with their favorite music to dance. Then, my brother was preparing the candles for the cake. And finally, it was time for presents. Fíjense cómo empieza. There were many surprises. Ahora, nosotros, si ustedes recuerdan, vimos lo que significa There is, y there are. Hablamos que, en español, nosotros solamente decimos, hay, h, a, y, del verbo haber, hay, una lámpara sobre la mesa, hay muchas manzanas en la canasta. Hay, lo usamos para singular o plural. En inglés, decimos, there is one lamp on the table, there are many apples in the basket. Es exactamente igual para el pasado. ¿Qué quiere decir? There was. Hubo, hubo, hubo. ¿Cuál es el plural? There were. Nosotras no lo usamos mucho, pero lo correcto es, hubieron muchas sorpresas. ¿De acuerdo? Entonces, there were many surprises. There were many surprises. Hubieron muchas sorpresas. O como lo diríamos normalmente, hubo muchas sorpresas. Pero recuerden que en inglés se debe respetar el número. Si son muchas, es where. Si fue una sorpresa, es was. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las sorpresas? Primero, first. Y esto es algo que vamos a utilizar cuando contamos una historia. Nosotros hablamos así. Decimos, primero esto, luego esto y finalmente esto. ¿Verdad? Es una manera de introducir pasajes de una historia. Aquí decimos, primero, My father was ready with their favorite music to dance. ¿Qué significa eso? My father, ya lo sabemos, was ready. Mi papá estaba listo with their favorite music to dance. Muy bien. ¿Verdad que está sencillo? Fíjate todo lo que ya puedes entender. Mi papá o mi padre estaba listo con su música favorita para bailar. Then, then. Siguiente punto. Luego o entonces, My brother was preparing the candles for the cake. Mi hermano estaba preparando los, las velitas para el pastel. Mmm, qué rico, ¿verdad? No puede faltar en una fiesta de cumpleaños el pastel. Y por último, Finally. 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 Finalmente. It was time for presents. It was time for presents. It was. Recuerden que it no se traduce, se refiere a animales o cosas. En este caso, era tiempo para presents. Los regalos, presentes. Todos los regalos, ¿verdad? It was time for presents. ¿Se fijan todas las sorpresas? Primero que la mamá no se la esperaba. Después que todos estaban escondidos. Después llegaron estas sorpresas. Papá estaba listo para bailar con su música favorita. Luego el hermano sacó el pastel con uno de esos, con unas de esas velitas que echan muchos fuegos artificiales y gustan mucho. Y finalmente el tiempo de abrir los regalos, ¿ok? Ahora, quiero que estudien muy bien esto y traten de contar una anécdota o algo que hicieron el sábado pasado. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué personas fueron con ustedes? Entonces, ¿cómo era el evento? ¿Qué tipo de evento? ¿En qué tipo de evento estuvieron? Vamos a tratar de usar was y well, ¿ok? Y para la próxima clase vamos a volver a empezar porque tenemos que hacer un cuestionario. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que haya quedado muy claro. Pónganse a trabajar. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Hasta pronto.